Revolución No hace falta decir que las anarquistas comunistas están a favor de la revolución. La cuestión es, entonces, ¿qué significa esto realmente? Una revolución es un momento insolucional en el que el poder de una clase dominante es aplastado y derrocado por la masa del pueblo. En la cultura popular, el derrocamiento de una dictadura y su sustitución por una democracia burguesa puede concebirse como una revolución. Pero para las anarquistas se trata de una revolución política. Un conjunto de ambos es sustituido por otro y el sistema de producción y el Estado permanecen. Las anarco comunistas buscan una revolución social. Se trata de la transformación profunda de la sociedad que pasa de estar basada en la explotación, es decir, en el capitalismo, a una sociedad socialista autogestionada. La revolución anarquista busca la evolución de la propiedad privada en los medios de producción y la evolución del gobierno. Esto incluye el ejército, el parlamento, la policía y el poder judicial. La revolución social no será un asunto nacional. Las anarquistas tratarán de animar a los trabajadores a expandir la revolución a través de todas las fronteras, reconstruyendo el mundo en una nueva federación internacional de comunidades autogestionadas y de producción comunista organizada desde la base. En el camino, todas las formas de dominación serán desafiadas y derrocadas mientras la vida social se reconstruye de nuevo. La revolución comienza no solo con la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores, sino con la destrucción del Estado. La revolución es la movilización de las masas, el ejercicio de la libertad, sin las limitaciones de las reyes y los gobiernos. Modificación